¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Y en este caso, venimos fuertes, pero porque es lo normal y porque es lo que hay que hacer, venir con fuerza. Mucha gente siempre me ha llamado hater durante todo el recorrido de TVD y a día de hoy también. Y no es que sea hater, lo que pasa es que soy justo con lo que el juego nos ofrece. Yo cuando el juego nos ha ofrecido algo bueno, pues les he felicitado y les he aplaudido y me he gastado cientos de euros en skins para apoyar a la empresa. Pero sí que es cierto que Dead by Daylight no triunfa o no resalta por hacer las cosas bien, sino más bien por hacerlas mal, sino que se lo digan a un chido. Entonces, en este punto, pues me ha hecho bastante ilusión que por fin ya la gente que, joder, que llega a muchas personas y que siempre, pues, intentan, digamos, como quedar bien. No lo digo solo, a ver, no quiero que se malinterprete, pero sí que es Lyonec, ya sabéis que es como una especie de Obdarba, pero en español, el cual pues intenta que se vean las cosas positivas del juego y que la gente no lo vea por el lado negativo, ¿no? O sea, al final yo entiendo a esos creadores de contenido que, joder, no quieren que su producto se vea como manchado, pero hay veces que es que es imposible, ¿sabes?, defenderlo. Y este juego es uno de ellos, el cual pues es muy difícil defenderlo por mucho que quiera formar parte del equipo de Whisper o por mucho que le quieras al videojuego en sí, ¿no? Yo le quiero un montón, pero, oye, las cosas como son, tío, hay que mejorar y hay que currárselo más. Entonces, vamos a escuchar qué es lo que dice Lyonec en este clip que ha subido a Twitter porque, oye, sinceramente, comparto opinión con él. Supalf, que es un main enfermera. Vale, Supalf viene siendo un americano que ha llegado a 500 partidas seguidas ganadas con NURS, ¿vale? Tú me dices que en un videojuego con un asesino puedes llegar a ganar 500 partidas seguidas en el videojuego y yo te digo que algo está mal. O sea, de primeras algo está mal. ¿Por qué te digo esto? Bueno, básicamente porque en cualquier otro videojuego es imposible que ganes 500 partidas seguidas con un único personaje. Me explico. Si vosotros habéis visto combates profesionales de Tekken, de Mortal Kombat, de lo que sea, sí que es cierto que es un uno contra uno, ¿vale? Pero la gente, vale, minea un personaje pero no te hace 500 combates seguidos ganando, ¿no? Con ese personaje. Siempre hay uno en el que llega al nivel y te hace la igualdad y a lo mejor por el momento pues te gana, ¿no? O por un combo que te hace que te revienta. Hemos visto también a Tifue muchísimas veces, gente súper tryharder en Fortnite, ya sabéis que es muchísimo más psicológico y que es demasiado pensar en el segundo, tienes que hacer 50 cosas. Y hemos visto a Tifue, hemos visto a Ninja, cómo se enfadaban de perder contra gente mala, ¿no? Porque al final, por una mala toma de decisión tuya o no saber anticiparte a lo que es el enemigo, joder, pues no lo pensabas y de repente te pega un mochazo y dices tú, pero qué coño es esto, tío. Y te revienta, ¿no? Uno que a lo mejor no tiene tanto nivel como tú. Que no quiere decir que sea nuevo, pero, oye, no es tan avanzado pero se defiende, ¿no? En lo que hace. Bueno, pues aquí en este caso nosotros tenemos a Nurs. Ya sabéis que es un personaje que está bastante roto en el videojuego por su poder, por su, digamos, pasada por el forro de los huevos de las mecánicas de los supervivientes y por lo que vienen siendo sus addons. Al igual que pasa con Blight y al igual que pasa con Spirit y al igual que pasa con otros asesinos, ¿no? Entonces, tú me dices que un pavo lleva 500 partidas ganadas con ese asesino y es que a mí no me cabe en la cabeza. O juega partidas en plan, si hubiese dos modos de juego, partidas rápidas, te diría, hostia, pues se puede entender que a lo mejor 50 partidas la gane, pero ¿500 partidas? Eso es una locura, cabrón. ¿Quién coño gana 500 partidas seguidas en un juego? ¿Me entiendes? Entonces, bueno. Que tiene 500 partidas seguidas con 4K y él pide, no dice que nerfeen a la enfermera y que la maten, ni mucho menos, pero pide ajustes a la enfermera y nerfes a los addons. Y Big Heaver dice, ah. ¿Entendéis, no? O sea, una persona que juega con este killer que está roto en el juego, o sea, está roto porque está en la parte en donde no tiene mucho sentido, ¿me entendéis? Que luego que haya gente que juega mal con ella o que no tiene mucho conocimiento no quiere decir que el killer no tenga la fuerza, la fuerza la tiene. Otra cosa es que el jugador la sepa sacar. Pero que la persona que juega y que manea a este asesino diga, hostia, es que esto lo tienen que aflojar. O sea, deben de hacerle un retoque porque no tiene sentido. Y sobre todo a los addons, ¿no? Que también le dan muchísima fuerza. Ahora ya sabéis que los addons ya los tienes regalados. O sea, siempre van a poder ir con morado, rojo, los que quieran. De hecho, yo con Oni tengo ya 200 addons morados, ¿sabes? O sea, que no tiene sentido. Pero la persona que utiliza este producto sabe que esto hay que bajarlo. ¿Y qué es lo que hace Behavior? ¿Qué has dicho? ¿Nerf a los mellizos has dicho? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es este addon que la gente utiliza? ¿Por qué es 0.25? No, no, 0.2. Esto es el claro ejemplo y por eso me gusta poner a Lionec delante porque estáis viendo que el videojuego, pues lo están controlando gente que no sabe del videojuego. O sea, no se entiende nada. Bueno, no te preocupes, Kevin. Yo al final los traduzco. ¿Qué es lo que quiere decir Lio? Sarcásticamente está diciendo, vale, un killer que está rotísimo, que no tiene ningún sentido, lleva 500 partidas ganadas y dice que el chaval, el main, que deberían bajarlo porque no tiene sentido. Pero Behavior, tras todo lo que la gente dice de Nulz, que no somos pocos, ¿vale? Lo que han hecho ha sido bajarle a un addon de los mellizos. Un killer que ni siquiera se usa. O sea, porque está súper desactualizado, desde que salieron los puntos te han perdido todo lo que tenía, que era la fuerza del slug. Las curaciones, el cambio de la pérdida de Big King. O sea, han salido muchísimas cosas después de los mellizos que a este killer lo ha ido enterrando cada vez más. Y sin embargo, en vez de Behavior, o sea, si la empresa de The By Daylight dedicarse a examinar lo que vienen siendo sus asesinos, parar y dejar de meter asesinos originales y meter asesinos solamente de licencia, me da igual, uno cada seis meses, vale, pero es una licencia, perfecto. Que no tiene perks y es cada tres meses, mejor, muchas gracias, no tengo que estar buscando entre ciento y pico perks gracias a que no tengo un buscador. Entonces, yo qué sé, tienen que retocar el juego sí o sí. Y esto, obviamente, repercute negativamente porque la gente que lo está llevando el juego no saben lo que están haciendo. O sea, ellos tienen unas estadísticas las cuales ya desde el momento uno me quieren decir que no valen para absolutamente nada porque ellos todavía no saben ni cómo hacer un MMR. O sea, están siempre diciéndonos que es que en este juego es muy difícil, que es muy complicado, que a ellos les cuesta mucho. Entonces, las estadísticas en las que te estás basando, si no sabes hacer el MMR, cómo te estás basando en unas estadísticas en las que no hay algo que todavía se sostenga sólidamente. ¿Sabes? O sea, aquí ya huele desde el inicio mal, pero en vez de retocarlo y mejorarlo, ellos siguen avanzando con lo que se supone que siempre funciona. Pero es que si siempre funciona, no siempre va a funcionar y va a haber un momento en el que la gente se va a cansar. Y es aquí en donde ahora quiero entrar con el vídeo de Cienfuegos. Ya sabéis que Cienfuegos ha subido ayer el vídeo de Dead by Daylight que hay en visualizaciones en Twitch, que básicamente es en Twitch y en todos los lados, ¿vale? O sea, es algo completamente normal. Aquí nos muestra lo que viene siendo el Stream Chart, ¿no? Si no me confundo. Stream Chart, no, Steam Chart, perdón. Steam Chart, si no recuerdo mal, es así, ¿no? Sí, eso es. Vale, nosotros nos venimos aquí a la... Buscamos el videojuego de By Daylight. No me enseñes porno, por favor. ¿Por qué no me busca el juego, tío? Aquí, vale, gracias. Y entonces aquí vemos lo que son las estadísticas dentro de Steam, ¿vale? No me enseñes porno, por favor. Entonces son 38.000 jugadores en las últimas 24 horas, 35.000 jugando, pues digamos que actualmente. Y el pico más exitoso de toda su historia fue pues el año pasado, ¿no? Con el aniversario que fueron 105.000 jugadores en Steam conectados simultáneamente. Vale, entonces nosotros ya sabemos que a partir de lo que fue el MMR competitivo, como me gusta a mí llamarlo, ese MMR en donde era una locura todo, era una locura... Realmente era un buen MMR, pero era una locura porque era un MMR que no se podía meter en ese momento, o que se podía meter en ese momento, pero había que hacer cambios muy rápidos. Entonces actualizaciones, mejoras del videojuego, balanceos de este... Y claro, en vez de arreglar el juego de una manera rápida y equilibrarlo como debían haber hecho para que fuese un juegazo, lo que hicieron fue... ¡Hostia! ¡Hemos metido el MMR! Bueno, pues nada, os lo dejamos ahí, vosotros seguid, nosotros vamos a seguir haciendo nuestra 13-14, metemos cada tres meses DLCs, os metemos un parche de si eso cada nueve meses y ya vamos viendo, ¿no? Entonces, claro, esto estuvo muy bien hecho, lo del MMR competitivo, pero tenían que haber hecho como en el DVD Mobile, haber dejado un sistema de partida rápida y haber dejado un sistema de MMR, o sea, el competitivo, que estaba muy bien, realmente funcionaba bien, pero no puedes poner a todo el mundo en ese modo competitivo con la cantidad de desbalanceos, bugs, problemas que tiene el juego, porque es que es inhumano, o sea, no disfruta a nadie. Básicamente porque eso es lo que deberíais de haber arreglado súper rápido en ese momento, en plan haber metido el MMR competitivo y haber tenido a todo el mundo trabajando, pero día y noche básicamente, para pulir el juego y dejarlo perfecto, ¿no? Como la joya que nosotros queremos y que esperemos que algún día llegue. Pero claro, al no hacerlo, pues esto fue lo que pasó, la gente se marchó. ¿Qué ocurre? Vale, sí que es cierto que cuando ya quitaron el MMR este competitivo y dejaron el MMR este así un poco raro que hay ahora, bueno, la gente podía disfrutar otra vez de nuevo y digamos que no era tan agresivo lo que había, como había antes, ¿no? De esas partidas tan tryhard. No obstante, también el cambio de las perks, los parches que hubo, hicieron que la gente viniese con más ilusión, o sea, volviese con más ilusión. Pero, al final, tenemos ese, digamos, proceso continuado en el tiempo de siempre lo mismo y siempre igual, ¿no? O sea, si cada tres meses te meto un killer, ya me da igual si es Onryo, un personaje que no pide nadie, como si es, yo qué sé, pues la pájara, que es un personaje nuestro inventado, como si es el caballero, como si es, yo qué sé, ¿no? Otra licencia de esta, el Xenobita, ¿no? El Xenobita tampoco estuvo tan mal, pero había más esperadas, ¿no? Un Alien, un Predator, un Chucky, un Periwise, un Jason Voorhees, no sé, hay un montón, la Niña del Exorcista, inclusive. Hay un huevo, ¿sabes? Si te pones a pensar, hay un huevo de licencias que encajan en el juego y que están de puta madre. Pero bueno, al seguir ese patrón y al no meter esa continuada racha de actualizaciones que debían haber metido, me refiero, cuando metieron ese último parche tocho, en donde cambiaron 40 perks, bueno, fueron 38, por ahí creo, o 39, pero en donde hicieron eso, eso lo debían de haber continuado. O sea, haber seguido trabajando a fuego. En plan, vale, para el mes que viene balanceamos esto, equilibramos esto, mejoramos esto. ¿Qué ha hecho la empresa? Lo mismo de cada año continuado. Os digo que voy a hacer esto y luego hago esto, ¿vale? Y ese esto que hacen siempre suele ser muchísimo menos de lo que nos ofrecen. ¿Por qué lo digo? Porque es la realidad, básicamente. Porque nosotros cuando vimos el streaming, en el que nos ofrecían lo que iban a ser los cambios, las actualizaciones, las mejoras del solo queue, todas las cosas que nos dijeron, inclusive, ahora no me acuerdo bien, pero bueno, un montón de cambios, ¿no? Que nos habían ofrecido, que ahora no puedo numerarlos, pero que básicamente os miráis el streaming y veis lo que tenemos a día de hoy, es como en plan, joder, macho, me faltan un huevo de cosas. Y sí, y te faltan un huevo de cosas y faltarán todavía, porque no las van a hacer ahora mismo. Ellos, no sé en qué, pero están trabajando en algo. Se supone que en algo. Pero si yo soy capaz de ver que están vagueando, que no están haciendo un puto esfuerzo y no están haciendo una mierda por el juego, yo, que lo estoy viendo, intuyo que mucha más gente también lo está viendo. Y por eso al final viene esa, digamos, falta de interés por parte de los viewers, falta de interés por parte de jugadores, gente que se marcha porque juega al solo queue, se echa unas partidas para disfrutar, no le salvan, le campean, le tunelean, quiere simplemente estar un rato en la partida y no puede jugar, se va de killer, le hacen los motores a la velocidad de la luz, hace dos cuelgues, le abren las puertas, te bajan la puerta y se le escapan. ¿Sabes? Al final es como, joder, macho, ni un bando disfruto, pero es que del otro tampoco. O sea, es que haga lo que haga, me dan por saco todo el tiempo y eso que vengo aquí de chill, ¿no? Luego, las perks, ya sabemos cuál es el patrón, el killer siempre flagelante, el Deadman Switch, las almueras, sobrecarga... Sabemos que ya son como las perks más triunfales. ¿No? Y sobre todo, pues bueno, ya saben, la NURSE, SPIRIT, BLIGHT... Yo el otro día no salía del patrón de NEMESIS, BLIGHT, NEMESIS, BLIGHT, NEMESIS, BLIGHT, SPIRIT, NURSE, NEMESIS, BLIGHT... Y yo, pero bueno, chicos, no hay más killers en el juego, de verdad que tenemos veintipico killers, ¿eh? Pero todo el tiempo continuado así, claro, yo me aburrí. O sea, cuando ya iba por la tercera NURSE, o sea, por la tercera SPIRIT, o BLIGHT, o tal, ya repetido, era como en plan, tío, no tengo ganas de jugar, o sea, si ya sé cuál es tu mecánica, ya sé que vas a reventar, porque soy gente buena, es que tampoco hay oportunidad de hacer nada, ¿sabes? Contra esos killers. O sea, se puede, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Que a mí me nerfean lo que viene siendo la velocidad de reparación, de puta madre, ¿sabes? O sea, de hecho, no deberían existir las perks de reparación. Para que así las partidas se alargasen más en el tiempo. Que pusiesen ya un sistema anticamp. En plan, si el killer se pone debajo del gancho a campear a alguien, a no ser que sea final de partida, vas a aumentar un tanto por ciento la velocidad de reparación de los supervivientes, y van a tener PERMA Wild Hack de ti, ¿sabes? O sea, en plan, y no puedes utilizar el poder debajo del gancho. Cosas así para que la partida al final diese más movimiento. No es disfrutable llegar del trabajo, llegar de estudiar, y meterte en una partida de Survivor y que el killer cuelgue al primero y se quede con él. Y tú digas, coño, pero has venido a jugar y no te vas a mover. ¿Sabes? Que esto nosotros lo vemos así en el día a día, de vez en cuando, pero hay mucha gente que se lo encuentra de primera. Así es como en plan, bueno, pues vale, escape, abandonar partida, me voy al Valorant, me voy al tal, y paso. Claro, luego voy a ver a mi streamer favorito y le pasa absolutamente lo mismo que a mí. Sí, me puedo reír un rato de él por el hecho de que le esté pasando, pero cuando ya pasa la cuarta partida, quinta partida, pues ya, sinceramente, para ver todo el tiempo lo mismo, me marcho. Y eso es un poco lo que está pasando a día de hoy en Death by Daylight. No ha habido unas licencias que digas tú, Dios, qué espectáculo han hecho. No ha habido una serie de progresión, de avances, que digas, joder, ya era hora. Fue un momento clave en el que hicieron esto y obviamente se notó. Vale, se notó la vuelta de la gente, pero claro, no lo han sabido mantener en el tiempo. Es como, joder, tío, ya podía, no, era por aquí, ¿no? Sí, recuerdo que era para verano cuando fue lo del cambio y eso, junto con lo del aniversario y eso. Sí, por aquí, cuando vino toda la peña. Pero, tío, no sé, cúrratelo más todo el tiempo, no solamente una vez al año, ¿sabes? De hecho, recordemos que cuando ellos sacaron el parche, el único parche en la historia del juego que ha merecido la pena por cambiar las 40 perks, por meter cosas de base, por tanto de killer como de surf y cosas así, ¿no? Fue cuando salió VHS al público, o sea, cuando ya iba a ser fuera de beta. Y fue algo raro porque fue justo el mismo día, si no os acordáis bien. Fue la salida de VHS y la salida del parche de The By Dale, del mejor parche de la historia. ¿En serio, tío? ¿Tenéis que estar teniendo un rival para hacer bien vuestro trabajo? Es muy triste y por eso la gente se cansa, se quema y termina yéndose. Que luego van a sacar a Jason Borges y van a volver, que luego van a sacar a Alien y van a volver. Sí, pero cuando vean a los dos, no te diría ni a los dos meses, a las dos semanas, que el killer está campeando, que el killer está tuneleando, que la partida ha volado en cuestión de tres minutos. Que era la pre-made, que me da igual, si al final es que pre-made o no pre-made, pero me entendéis, ¿no? Que era la pre-made, que se rieron de mí, que no hicieron absolutamente nada, porque solo tuve una chase y encima me tiraron 20 pallets, looks estúpidos, y no pude hacer nada y se escaparon los cuatro. Si estas cosas no las alargan, lo que viene siendo el jugar realmente, que el killer se mueva, que el killer defienda, que el survivor repare, que el survivor tenga más cosas que hacer. A mí me ha gustado mucho en este evento de Halloween lo de coger la energía y llevarla. Era, bueno, algo diferente, pero oye, te animaba a cambiar un poco, ¿no? De decir, hostia, venga, voy a utilizarlo para coger velocidad y así chasear, ¿no? Contra el killer y que venga y yo podré correr un poquito más o para ir a salvar a un compañero. Y eran acciones que, tío, lo de reparar ya está muy bien, pero, joder, mete otra mecánica, ¿no? Incluso, como la perk que tiene ahora Vitorio, en plan, curando o rescatando o haciendo otras cosas que no sean reparar, que luego lo puedas invertir en reparación, ¿sabes? Algo así. Pero no me sigas metiendo perks de reparación. En este caso, sí sería una pérdida de reparación, pero no sería reparar. O sea, sería hacer las otras acciones y luego, pum, me recompensas reparando. Una recompensa, pues, significativa, ¿sabes? Tampoco nos pasemos, ¿no? Pero no debería ser en plan las builds, pues eso, ¿no? Demuestra lo que reparas, hiperfocus, bajo vigilancia, cosas así, en plan para que la partida se resuma en entré y salí. Ya está, soy el mejor de mi casa, chavales, soy el puto amo. Y el killer ha visto a uno. ¿Sabes? Que a lo mejor el killer, volvemos también a decir lo mismo, entra a su primera partida, una premade, pilla el primero, pum, 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 tres motores, ¿qué coño ha pasado? Me ha tirado dos palets, estoy aquí jugando con una cerda porque me apetece, de repente me encuentro en la partida con cuatro trampas y un motor. ¿Qué quieres que haga? ¿Sabes? pues nada, chavales, venga, os abro la puerta y os vais, no os preocupéis. Hay cosas que no, 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 no pueden seguir siendo así porque eso ya es muy monótono, ya es muy 2017, 2016, y el juego debería de evolucionar en ese sentido, pero por no hacerlo es por lo que al final pierde el interés de la gente. Yo confío y espero que en algún momento lo cambien. Si hablo de esto es para que os deis cuenta de lo que pasa, no porque tenga hate, ni mucho menos. Yo este juego quiero que triunfe porque espero que tenga Jason Borges en un futuro y disfrutar de él. ¿Que luego sea una mierda de killer? Bueno, pues me lo comeré con patatas, pero es el killer que quiero que esté en el videojuego, ¿no? Entonces, bueno, era simplemente una reflexión por el tema de lo que hay menos gente viendo a ciertos streamers y que ha bajado la cantidad de viewers y la cantidad de interés por la gente. Y, hombre, pues tiene sentido. La empresa no está haciendo ningún esfuerzo por conseguir más. Sin embargo, estamos viendo que cada vez están más vagos. Pues eso es lo que hay, tío. Tú si te esfuerzan más, si curran más, obtienen mejores resultados. Si no haces tanto y encima de lo que dices haces la mitad, cuando llega el momento de ver las fechas, me estás mintiendo. Y ya no es el primer año que mienten, ya es el tercero o el cuarto año que nos cuentan mentiras de que nos ofrecen X cosas al final del año, o sea, desde que nos lo dicen hasta final de año y no se cumplen nunca las expectativas. No sé. Yo creo que en 2023 deberían ponerse bastante las pilas, pero bastante, vamos, como nunca en su vida lo han hecho, porque no podemos estar esperando a que tengan un competidor para que hagan algo. Básicamente. Espero que os haya gustado el vídeo, que os lo hayáis disfrutado, ponedme en los comentarios lo que penséis y nada, aquí nos vemos.